La familia de Tarahui Rugby Club festejó bodas de oro y tiró la casa por la ventana. La historia de Tarahui empieza, porque a mí me invitan, por intermedio de Edgar Gómez, a raíz de un viaje que hizo en las vacaciones de verano a Pinamar, y vieron jugando al rugby a los de Pucará en Pinamar. En ese viaje estaba Edgar Gómez, Pilde y la Torre, y Chiquito Vizcaíno. Cuando vuelven a Corrientes, traen la idea de armar un equipo, no fundar un club. A mí Edgar, siendo amigo de muchos años del Regatas, de acá de la ciudad, que nos conocíamos todos en esa época, me invita a jugar, a integrar el equipo, contándome, mirá, allá vamos a formar un equipo de rugby, y el día que podamos tener las camisetas van a ser negras, como un famoso equipo de Nueva Zelanda. Me dice, que ni las conocíamos en esa época, nosotros Nueva Zelanda, los All Black, un poco de abajo, estaba muy lejos. Ese fue el primer contacto que tuvimos y empezábamos a entrenar en la cancha del Jockey Club. Soy del primer grupo que se acercó después de ver los partidos de rugby y me entusiasmé tanto. Y encontré en ese deporte un grupo de amigos, que hasta hoy lo tengo por suerte. Y bueno, la historia, algunas veces perdimos, algunas veces ganamos. ¿Jugadores de aquella época, Osvaldo? Y bueno, te puedo citar a José Arquier, Romero Benítez, que ya no falleció, Roberto Arengo. Me puedo olvidar de muchos. Jorge Bompadre, Gaby Cuenya, Beto Tornatore, que nos acompaña hoy, que vino de Formosa. Fronja. No sé, son innumerables. Yo jugué hasta mientras me dieron las tabas, así que tuve varias camadas de jugadores conmigo. Lo más importante es eso, es el deporte que se destaca precisamente por eso. Porque lo ven como brusco dentro de la cancha, pero en el tercer tiempo, que es el único deporte que tiene una cosa así, no solo se perdonan todas las cosas, sino que hasta se hacen chanzas con respecto a lo que sucedió dentro de la cancha, de un golpe que se ha recibido, de un golpe que se ha dado. Se perdona todo, porque se sabe que el juego es así. Y la mejor amistad se brinda por ahí en el tercer tiempo y hasta con jugadores de otro equipo. Eso es lo que te brinda este deporte. Yo estoy pasando realmente un momento realmente maravilloso. Los 50 años de un club, donde dejamos la mayor parte de nuestra vida, fue nuestra vida, sigue siéndolo. Y estamos con todos los compañeros de esa época, desde la quinta división hasta el seleccionado, el preseleccionado nacional. Una anécdota para compartir. Anécdotas miles, miles. Pero bueno, hablábamos recién precisamente del primer torneo de Seven del Nordeste, lo ganamos nosotros. Con una cancha de agua, tremenda de agua, ahí Gaby Cuenya se rompe la nariz y me contaba, me contaba que el Omeca, que también era nuestro hooker, que ganamos 3 a 0. Y me dice, pero escuchame, no te acordás, ¿no? Y si vos metiste el trail y me dice, y bueno, no me acordás. Tuvimos que cambiar de escenario, se nos desbordó, mucha gente. Y bueno, pero por suerte, rápido pudimos encontrar un lugar que pueda albergar la cantidad de gente. La verdad es que es complicado, es muy complicado. Al principio teníamos miedo de decir, van a venir, no van a venir, y después se desbordó todo. ¿Qué significa Tarahui para vos? Y qué sé yo, el lugar donde conocí a los amigos de toda mi vida, donde pasé un montón de cosas muy lindas, donde vi jugar a jugadores bárbaros y al lugar donde va mi hijo. Es una cosa, por ahí medio inexplicable, pero es algo muy querido, muy, muy querido. Después de 50 años, con mucho esfuerzo, con mucho sudor, lágrimas y sacrificio, tenemos nuestra sede propia en el Lex Lazzaretto, con 3 canchas de rugby, una cancha con césped recientemente sembrado, con riego automático, vestuario, cancha de hockey, iluminación en dos canchas, clubhouse, quincho. Pero bueno, para lo que era hace 50 años, son unas comodidades impresionantes. Gracias por recibirnos y felicitaciones, que sean por muchos años más. Bueno, muchas gracias y saludo a todos los tarahuiceros.